especialización en gerencia de negocios internacionales bienvenidos estimados estudiantes al módulo finanzas internacionales sección 3 valoración de activos financieros conceptos de activos financieros de acuerdo con la nif 9 un instrumento financiero es un contrato que da lugar a la condición de activo financiero en una entidad y pasivo financiero o de patrimonio en otra para buena aventura 2016 son activos de inversión en los que el tenedor del título o contrato invierte en él una suma determinada pero no tiene que ver con su gestión son ejemplos de activos financieros los principales activos financieros son primero acciones comunes segundo acciones preferentes tercero bonos de entidades privadas cuarto bonos de estado o públicos quinto títulos del tesoro test sexto pagarés en esta sección se estudiarán los contratos forward estos son un instrumento financiero que surge del compromiso de dos partes donde una de ellas decide vender un activo subyacente granos ganado petróleo a un precio determinado en un futuro y la otra se obliga a comprarlo en esas condiciones los contratos de futuro aunque son similares a los contratos denominados forward en los que se negocian activos subyacentes como el petróleo ganado acciones granos etcétera se diferencian en que son estandarizados se negocian en un mercado organizado secundario y están respaldados por cámaras de compensación en este contrato como en el forward se pacta la entrega de un activo en una fecha futura a un precio fijo pactado por las partes las opciones son un instrumento financiero derivado que se formaliza en un contrato que permite a un comprador el derecho pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente acciones bonos etcétera en esta sección también se realizará un ejercicio simulado de bolsa de valores para que los estudiantes tengan la experiencia de construir y gestionar trader portafolios de acciones en comportamiento real de este activo en la bolsa se negocian activos financieros como acciones y bonos tanto de renta fija como de renta variable así como también contratos de futuro y opciones en la gestión de bolsa existen agentes a través de las cuales se tramitan las operaciones entre ellas encontramos el depósito central de valores que administran los títulos negociados las sociedades comisionistas los intermediarios asesores los inversionistas los emisores de títulos y las entidades regulatorias ahora que ya conoces el contenido de esta importante sección te invitamos a profundizar en su estudio universidad santo tomás institución vigilada por el ministerio de educación nacional